Buenos días, amigos de Al Despertar, aquí en la República Dominicana, canal treinta y dos, Daniel Rodríguez como siempre con su reporte, las noticias nacionales e internacionales, a pesar de que estoy en República Dominicana, pero estoy muy conectada con toda la gente en Nueva York, Estados Unidos, y por supuesto, en esta semana, señores, pues el gobernador Andrew Cuomo ha determinado que todo aquel que no esté vacunado no podrá acceder a algunos servicios privados y por supuesto, entrar, ¿verdad? A ciertos lugares. ¿Qué pasa con esto? Hay mucha gente que se resiste a ponerse la vacuna por H o por R, pero se resisten. ¿Qué va a pasar con esta persona? Bueno, van a tener que acogerse a este llamado de las autoridades de la ciudad de Nueva York, y así como de otros estados también que están alineados en esta misma tensitura, para poder vacunar a todas las personas y encarredarse todo el mundo, lamentablemente, encarredarse por ahí, por el, por el puesto de vacunación más cercano. Mucha gente que son escépticos, mucha gente que son antivacunas, que nunca le han puesto vacunas a sus hijos, va a haber muchas restricciones a la hora de usted poder hacer algún tipo de actividad, sea viajar, sea trabajar, sea, bueno, X, va a haber muchos problemas con ese sentido para la gente que no esté vacunada. Y ya las autoridades han hablado. Así que ya, mi amiga, Bélgica Vargas, pasó derechito en el día de hoy y ya se vacunó. Ahí lo complicó. Bueno, no se va a vacunar porque esa era su decisión, pero ya tuvo que hacerlo, señores. Esa es la manera en que, bueno, es algo bíblico, mucha gente lo decía que hasta la Biblia se trataba eso que iba a haber un momento en que si tú no tenía una tarjeta o un número, lo que sea, usted no iba a poder comprar, ni poder trabajar, ni poder viajar en ninguna parte y ahí están los hechos, realidades. Gracias a los muchachos de, al despertar, que el jueves pasado estuve con con ellos allá en su estudio principal. Así que a David, a Raquel, a Elizabeth, a todos los chicos. Humelo no está ahí, está en diligencias de trabajo, de estudios. Así que a todos un abrazo muy fuerte. Se les quiere mucho. Gracias por esa mancunidad, por ese apoyo mutuo que nos están dando los colegas. Nosotros como colegas tenemos que aprender a darnos. Gracias, chicos. Y también recuerden que este 27, el 27 de agosto, son las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Nueva York. Y también aquí en la República Dominicana, las elecciones generales de aquí del CDP, donde hay varios candidatos terciándose. Ahí está la plancha de la unidad de convergencia y dos generaciones, Ana Deysi, Guerrero, que está aspirando por el equipo de convergencia y dos generaciones unidos por un nuevo CDP, y también Nueva York, dos generaciones, y convergencia llevando como candidato a la secretaría general a Roberto Francis y una servidora de Agélis Rodríguez, con lo que es la secretaría de organización Bélgica Varga, también arte de correspondencias, y entre otros compañeros que todavía están, ¿verdad?, en lo que son las negociaciones para confirmar la plancha ganadora que va a dar el triunfo este domingo 27 en las elecciones generales ya en Estados Unidos, todos los estados del Colegio Dominicano de Periodistas, en este caso tenemos que abogar por relanzar nuestro gremio, para que haya confianza en nuestro gremio, para que la imagen de nuestro gremio se levante, se levante y podamos confiar una vez más en un nuevo CDP, tanto en la República Dominicana como en la ciudad de Nueva York. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, muchísimas gracias Raquel, Wellington, a David, que también atañe a todos los chicos del estudio, que están ahí siempre trabajando con esta programación de Canal 32, BTV, programa Al Despertar. Muchísimas gracias, Agélis Rodríguez estuvo con ustedes. Gracias.